Voy a arrancar por la pregunta más difícil, así después todo es más relajado. ¿Te da miedo que tu viejo vaya en cana? No, la verdad que no lo tengo ni siquiera en cuenta a la hora del análisis político, que es el rol que tengo acá, por eso estoy acá, para analizar las cosas políticamente, más allá de cualquier lectura judicial, que en ese caso tendrá que el abogado de mi padre tener los argumentos necesarios para la defensa, y después la justicia tendrá que terminar con pruebas y con elementos para imputar y después procesar y después que se expida con una condena. Pero la verdad que no hay imputación ni proceso, así que en ese sentido las cosas están discutiéndose. ¿Y cuál es tu lectura política sobre esta situación que estás enfrentando tu familia? Yo creo que la misma que la que hacemos todos, o por lo menos la mayoría de los argentinos. Yo creo que nadie, ni siquiera los medios de comunicación que tienen tratamiento sobre este tema, pueden escindir la cuestión política y la cuestión judicial, o la cuestión mediática. Porque al no haber imputación ni proceso que se ponga todo en términos de la pelea, Moyano-Gobierno, Moyano-Macri, me parece que no hace falta mucho análisis, o por lo menos profundizarlo, acerca de entender que esto es una disputa política, y que hay, por otra parte, motivos suficientes para expresar reclamos. Lo sabían en el año 2012-2013, cuando los principales puntos de los reclamos de la CGT eran ganancias, y si bien había pobreza, había inflación, y en el año 2014 puntualmente hubo pérdida de poder adquisitivo, muchos más elementos, o muchos más argumentos para el reclamo existen ahora.